El primer acuerdo entonces era la creación de este órgano, en segundo término hacerlo a través de ley. En tercer término establecer un objetivo a mediano plazo de que ese órgano desconcentrado a través de la ley iba eventualmente a ser, iba a tener la forma de servicio descentralizado en el mediano plazo. Hoy estamos para dar aprobación a un instituto al cual van a ir los adolescentes infractores que cometan homicidio, violación, secuestro, copamiento, tráfico de estupefacientes, en fin, todos aquellos delitos considerados graves o gravísimos por la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia. Es la mejor fórmula para lograr la eficiencia en la rehabilitación y en la contención de los menores. Al decir de Justino Jiménez de Arecha, la eficiencia es un imperativo de la actividad estatal.